Vamos por más, ¿no? Y esta es una de las mejores maneras de cambiar y de mostrar que nos hemos renovado y que queremos ser mejores, porque en la vida uno tiene que aspirar a ser mejor para ver qué cosas podemos hacer distintas a lo que todo el tiempo hacemos y cómo la ciudadanía nos reconoce por ello. Que estamos trabajando en la prevención y estamos trabajando en la promoción. Estas prácticas son una manera de abrir ventanas para que nos conozcan, porque el talento está acá, pero lo que necesitamos es visibilizarlo, ponerle un nombre distinto, resaltar en qué consiste la práctica y medirla. Todo lo que es sostenibilidad financiera, ahorro en costos, cómo nos hacemos más eficientes en la compra. Tenemos que comprar más, mejor. Y eso es parte de nuestro desafío. Vamos a sacar un premio especial también para trabajar la equidad de género. No puede ser que no haya igualdad de oportunidad para hombres y mujeres en los cargos colectivos. Y ahí también, el próximo año voy a poner tres dos diferentes, para ver, para San Rico, que el desafío de tener un directorio o un pool de directores de hospitales con equidad de género. Y finalmente, la transformación digital, porque la transformación digital cierra ventanas de corrupción. Y voy a estar expectante para saber que en los próximos meses vamos a tener las mejores prácticas en nuestros establecimientos, mostradas y visibilizadas, y luego eso nos servirá para concursar. El ciudadano se envía en creatividad empresarial, en el premio a la calidad de la sociedad nacional y industrias, y en todos los premios nacionales e internacionales, porque salud puede hacerlo bien, puede hacerlo de manera excelente. Somos un equipo y vamos para adelante.